Bueno, bienvenidos al show Hoy vamos a hablar de unos policías en Tuluá que se disfrazaron de nazis Y todo el mundo está enojado, los gringos, los judíos, todo el mundo Se reputaron a este Israel En Kenosha soltaron a Caín Rittenhouse Y todo el mundo también se enputó En fin Una cantante de una banda que conocemos Mio a un señor ahí Y lo vamos a ver acá También si nos queda tiempo vamos a hablar del bollo más largo Piensen cuánto es, es mucho más que eso Y también vamos a hablar de un señor en Detroit que vende clases de defensa personal Primero los baricas en Tuluá Un grupo de tombos en Tuluá decidió Probablemente fue como, ve, cómo conmemoramos a los alemanes Porque había como una vaina, un encuentro de naciones Entonces fue como, pues o sea, como una, una vaina para los nazis Como hacerle, ve, para los alemanes Para hacerles como una oda Y entonces los baricas tuvieron la excelente y brillante idea De disfrazarse de nazis No como medio disfrazarse No solo ponerse el uniforme o goos No No, ni mierda Estos baricas Esmástica pintada como por un niño de 5 años En todo el brazo, papi Buenísima Entonces que todo el mundo es en berraco Estados Unidos pide consecuencias No solo las pide Dice que va a haber consecuencias No sé qué putas Qué consecuencia Sabíamos que ese pedazo del set se iba a caer No sabemos qué consecuencias está pidiendo Estados Unidos Pero las va a haber Duque está berraco Y lo vamos a poner ya mismo No sé ni idea la verdad Yo no sé nada de animal Uy, eso hijo de puta No se escribieron bien niquiera De uche, huevón Son brutos Eso prueba que esto es pura ignorancia, huevón Bravo Bravo al marica que escribió esa mierda, huevón Seguro fue el doctorado en ciencia política También una de las cosas más chistosas de lo que pasó Es ese policía que se disfrazó de Hitler Literal con bigotico y todo Y se paró al lado de un carro Con un pastor alemán Este Ese man es Lo más chistoso de ese desfile O sea, todo el desfile fue muy chistoso Pero ese man se llevó el premio a lo más chistoso Ese man y el avión de papel maché que tenían Hijo de puta Se lleva el premio al esfuerzo Y a querer hacer algo Entonces que hay un man que supuestamente Era doctorado en ciencia política Dentro de la policía Dentro de los que organizaron ese evento Entonces que uno dice Ay puta, lo hicieron O ese man sabe qué pasa Y lo hicieron a propósito Si yo entiendo Ese verendo nazi O Está diciendo mentiras Y claramente no tiene un doctorado en ciencia política Yo creo que la primera cosa que te enseñan No en ciencia política Sino como en sexto de primaria Es quién carajos fueron los nazis Entonces esos manes O son nazis O son de verdad muy brutos Y yo Pues yo quiero pensar que son brutos Quiero darles el beneficio de la duda Y pensar que son brutos Y no pensar que son un montón de nazis declarados Porque es que si fueran nazis No saldrían en televisión ahí Con la esmástica y todo eso O sea, estarían ocultos De abajo de una piedra En cambio aquí Por los aires Entonces que veamos otra vez al perrito El perrito sabe más dónde está parado cada gente Pero bueno Sigamos con el siguiente tema En Kenosha Hace un año Ese pelado de Kyle Rittenhouse Sio que mató Como tres Bueno, no mató tres personas realmente Hirió tres personas Y si no estoy mal Mató solo uno Ese es Rosenbaum Y entonces ahora lo declararon inocente Porque pues uno ve esos videos Y es muy difícil pensar otra cosa Si me entiendes Es un chino que lo está persiguiendo Un montón de una turba enardecida Al hincharlo porque Literalmente Porque apagó Una caneca de basura Que la gente prendió en candela Y entonces el man Tenía un extintor Y salió y la apagó Y se le fueron encima Porque es una turba Y la turba no piensa Si me entiendes Solo buscan a alguien Con quien debes quitarse Y entonces fue con ese man Entonces fueron a perseguir Al marica del fusil Si vos salís a perseguir A corretear al marica del fusil A quitarle el fusil Debes esperar un tiro De ese fusil Es muy salido de la cabeza Pensarlo Más aún Cuando salís detrás del huevón Boleando tiros Porque es que hay videos De gente que salen detrás De él boleando tiros Es más Ese marica Una de las víctimas Se volvió famoso en internet Porque cagó Prácticamente el caso Cuando le dijo Confesó en frente O sea en el jurado En el Como bajo juramiento Pues en el En el juicio Ajá Confesó que Él Le dispararon Única y exclusivamente Cuando él levantó Su propio fierro Y se lo apuntó En la cara al chino Uy La defensa de eso Del Del marica Del prosecutor Que no es como De carajo se diga Fue decir que no Que es que No era una amenaza Porque el man No tenía agarrado El fierro Que tenía apuntado A la cabeza Del chino Con las dos manos Si me entiendes No sé cuál era la defensa Como no Iba a descachar el tiro O alguna estupidez así Pero pues Marica Entonces cuando el man Dijo eso Ves como El binger Se llama el prosecutor Se pone la mano En la cara Y dice como Uy pana No puedo creer Que hayas dicho eso Lo tenés de Gringolandia Es que todo es político Todo se politiza Salud Entonces todo se vuelve Todo el mundo se vuelve Un peón Sin importar como Lo que pasa Entonces a nadie le importa Si el chino es inocente O no Lo importante es Es que es el chino Y que si vos estás de acuerdo Con determinadas cosas El chino debe ir a la cárcel Porque todo esto pasó Durante los Todas esas protestas De Black Lives Matter Entonces que Al chino Los adquirieron a perseguir Y le pegó unos tiros Un agente Mató uno Bueno Un agente que le quería pegar Con una tabla De skate Y hay muchos videos Mostrando que el chino Claramente es una víctima Y ahora es Pues El demonio suelto Si ves Un shooter Que salió a la calle Después de un año De estar en la cárcel De marica Porque implementa La investigación Es tenaz Ahora Lo más tenaz De eso Es que Hace poco En otro pueblo Que también es ahí En Wisconsin Pasó una Retragedia También Porque el otro También es una tragedia Que fue que Un señor De un carro Atropelló Un montón de personas En un desfile De navidad No sé si viste Una de los muertos Es una señora Que era un Dancing granny O sea Como si hubiera Un grupito De baile De abuelitas O sea No hay nada más tierno Que eso Que tristeza Mientras que La otra víctima El marica Que mató Kyle Es un pedófilo A ese chino De 17 años Porque tenía 17 años En ese momento Lo estaba correteando Un pedófilo Con 11 cargos De esos cargos Varios Son por Sexo anal O sea Esa porquería Le había metido El pipí O algo A un niño Por Dios En fin No era un buen humano En cambio Le murieron Las dancing grannies Y entonces Como todo allá Es político Entonces Si vos estabas Como En contra De que Kyle Saliera Le empezaron A echar Fue la culpa Como al estado Como a Wisconsin Y como lo otro Pasó en Wisconsin Y fue como O sea Como un evento Yo no sé Si el evento También lo politizan O qué Pero entonces La gente En el twitter Y eso en internet Están como Poniéndose Como diciendo Ah si eso les pasa Por dejar libre A Kyle Si me entiendes La locura A la que llegan Los gringos Como en su Política Le estaban Echando la culpa A Kyle Del man este Que atropelló Gente Si Estaban diciendo Como que es karma Como que es mal karma Para Wisconsin Dejar salir al uno Entonces viene el carro Y atropella a la gente En el otro En el mismo estado La gente es bruta Pero a lo que voy a decir Ese fenómeno De lo político Como se politiza Todo y todo Es político What? O sea que carajos Tiene que ver Ese señor Con el otro Si Bueno Entonces que Ahora lo único Que falta es que Llegue ese El prosecutor Ese dinger Y diga que no Que el man no tenía Cogido el timón Con dos manos Si me entiendes Y no con una sola mano Entonces que no Era tan peligroso El carro Cuando hay cinco muertos Literal Una cosa así Como cuarenta heridos O sea esto Un astro world Parte dos Y es horrible Los videos Vos ves de carro No los vamos a mostrar aquí Porque no hay necesidad Pero Pero bueno Entonces que Queríamos hablar de eso Listo El siguiente tema Que queríamos mostrar Es un video Que es Absurdo De verdad Y entonces se volvió Super viral en internet Porque es loco Y yo no le había parado Muchas bolas Y luego lo vi Y reconocí la banda Y es una banda Que es una banda Como de De vientos De puros vientos Como de Del conservatorio Si me entiendes Como vientos Como Como se llaman Esas vientos Como un trombón Y maricada Así Una tuba Y esas cosas Así Entonces que Esos van Estaban haciendo Su concierto Y la cantante Principal hizo Esto que les voy a mostrar Mira esa tuba Huevón Y ese marica Se ve como Lo mal le dan Una banda Que me haría Una persona En el escenario Que existe Y mira La marica La nueva GG Esa pelada Esa pelada Esa pelada Estaba que Estaba que Se me hacía Que se me hacía De la Todo el mundo lo amó, nadie está como, todo el mundo está como, sí, sí, menos los maricales que les caería el miado, ellos ya están como, no, no, excelente, bueno. Después de verlo, lo que ves, ¿cómo es esa interacción? O sea, ¿en qué momento te das cuenta dos que te van a miar? La hembra le dijo, ¿crees que te mea? Y lo subió al escenario, simplemente fue como, subite, y el marical se subió. Acostate, el marical acostó, y luego de repente esa hembra está ahí, empujando para sacar ese chorro, porque ¿qué tal ese chorro? En todo el escenario, Dios mío. En todo el escenario. Es bien raro, es bien raro, entonces que habíamos visto eso en internet, pues, había visto eso y no se me, no había, o sea, no había visto que era la hembra cuando vi. Lo que digo, es una banda de vientos como de conservadores, o sea, esos pelados, como, se ven como la banda que menos va a traer un gordo en chaqueta de jean y camisa de metal a miarle la cara. Y luego es gordo escupiéndole eso a la gente. Por Dios. Genial. Al que le guste le sabe, pero, uff, o sea, un poco asqueroso. Bueno, genial. ¡Hola! Listo. Y nuestro último tema es, un señor en Detroit, un gordito, veamos al gordito en este momento. Ese señor está vendiéndole a la gente como defenderse con las manos de las pistolas y entonces como ser unos Power Rangers. A ver, ¿qué es lo que son estos manes? Estos manes son una compañía en Detroit que lo que hace es funcionar como una seguridad privada en lugar de la policía. Entonces ellos patrullan las calles y cuando la gente los ve, pues, entonces no roban y eso. ¿Qué tan verdad será? No tengo ni idea. ¿Qué tan verdad será? No tengo ni idea, pero llevan un resto de tiempo a hacerlo y a la gente le encantan estos días. Había un programa de Vice de ellos. Pero vamos a ver las estrategias de defensa personal del señor. Es muy chistoso. Bueno, genial. Aquí lo que está, aquí estamos viendo al señor, esto lo vamos a poner igualito. Estamos viendo al señor coger una pistola que le dice Striker Fire porque así se llaman. Yo no sé nada de pistolas, pero sé más que el señor aparentemente. Entonces que él cree que esa pistola, son pistolas que no tienen martillo, ¿sí me entiendes? Entonces no tienen el martillo atrás, sino que tienen como un percutor adentro, como un palo, que es lo que funciona, le pega al primer, ¿sí o qué? Entonces él no se ve nada atrás. Entonces vamos a ver la defensa del señor. Vamos a ver que este cerro no dispara. Ahí dice el señor. Dispara. Agarra el carro. Agarró el snipe. Y entonces ya la pistola no disparó. Lo que este maricero sabe aparentemente es que esa cosa hace ciclo después de que la bala ya disparó. El carro le mueve hacia atrás cuando la bala ya ha salido por el frente. O sea, este idiota está agarrando el carro muy bien para parar el segundo tiro después de que ya tiene uno en la barriga. Y esto lo está enseñando a gente, a esta gente. Ahorita ponemos la gente. Por un montón como de viejitos y un montón de señores que no tienen ni puta idea. Y entonces vos ves y lo que haces es borrar todos los comentarios, todos los comentarios, todos los comentarios negativos. Porque es que es patético. Entonces todo el mundo lo ve y dice, ve, tendrías una bala en el estómago de que estás hablando. Es más, si no me creen, busquen un striker fire. Es más, lo vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí cómo funciona el striker fire. Y el ciclo se hace después de que ese percutor, ese pino, como le quieran decir, ese tornillo, le pega la bala. Y la bala es lo que, la explosión es lo que echa para atrás el hijo de madre carro. Este niño no tiene ni idea de qué carajos se está hablando. Y está aquí poniendo literalmente en riesgo a la gente. Vendiéndole en curso a un viejito de cómo pararle el carro a una bala, cómo parar la pistola. Es ridículo. Es de verdad ridículo. Lo primero que, cómo carajos, bueno. Ay, Dios mío, vamos a ver otro. No, este man no solo está confiado en eso. Este man lo vende de verdad. Así, así incrementas tu sobrevivibilidad. Sobrevivibilidad. Alguna maricada sí dice así, hijo de puta al final. Imbécil. Gordo, idiota. O sea, en serio, va a ser que maten a alguien o ya han matado probablemente a varios porque... Ay, me van a atracar. Primero, así la técnica funcionara como él dice, ¿sí me entiendes? Así la pistola primero hiciera para atrás, para ir y disparar. ¿Cómo hijo de puta sabes? Tenés que ser un Power Ranger. Tenés que ser el hombre araña para que te prenda ese... Y no cualquiera. Tobey Maguire, ¿sí me entiendes? Tenés que ser el putis boy. Ajá. O Miles Morales, el nuevo, ¿sí me entiendes? Que se tiene como poderes nucleares. Yo no sé, no sé nada de esa mierda, pero me porto un culo. Entonces, ¿qué? Este gordo va a matar a alguien. Si es que no, ya lo mató. Veamos otra cosa. ¿Cómo parar un tackle, güey? Este parque de as, güey? Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Detroit Survival Training. Ahora te vamos a decir, ¿cómo puedes? Sálvate. Te ayudate. Siente taclear. ¿Quieres escapar? ¿Por qué no quieres que te tacle? Así de sencillo. Te quitas. Muy fácil. ¿Te vienen a taclear? Pues tú echas un paso. Primero, le pegas un calvazo. Un buen calvazo. No cualquier calvazo. Luego, oh, te quitas. Simplemente lo mueves. Le metes un brazo y lo mueves. Así. Eso es todo el video. Y lo mejor es esto. Así. Aumentas tu sobrevivibilidad. Esto funciona especialmente contra gente que no te está tratando de tumbar. Qué putas, güey. Ese es el tipo de cosas. Pero tenés que ver uno. Hay uno que el marica viene corriendo hacia él y él le pega una patada en la pierna. Una patada. Parece un Cobra Kai. Es un Karate Kid. Es un Karate Kid. Voy a turnar un poco. Lo que en realidad puede a veces batir. Vas a ir directamente a la pierna. Y vas a ir todo el camino. A veces acabas de tapar en su pierna. Lo que es aún más destructivo. O sea, si vos ves, lo más importante para la defensa personal es tener literalmente un iPad en la mano. Un iPad amarrado a la hijueputa. Si no sabes cómo escapar, golpealo con el iPad. Puedes golpear con el iPad. Golpealo con el iPad. Knife Attacker Disarm. Ya. A mí solo me tienen que decir eso. Sí, ¿ves? Yo ya sé que es pura mierda. Mírame eso. Esto es a lo que me refiero. ¿Por qué la gente que entrena no se ve normal? ¿Por qué no están en pantache camis? ¿Por qué están vestidos como unos Power Rangers? ¿Por qué? ¿Por qué? Míralos. Mírales a sudadera que les venden. Mira el lugar. Mira eso. Puras armas de Erso. Puros totes de Erso. Para poder hacer sus... ¡Calla! Tienes que entender, sus demostraciones de... Pregunta en tu pierna frente, calma abajo. Paso uno, vas a grabar su mano y mover tu cabeza de vuelta al mismo tiempo. Paso dos, invertir la pierna, grabar el guarda del cero. Pregunta hacia el agresor. Crea una shield de V para detenerlo todo. Y desde aquí puedes decidir si continúas a defender o a escapar. Esta opción inteligente puede aumentar la survivabilidad. ¿Viste ese escudo? Esa pelada es una dura. Esa pelada es una dura. Y si la atacan con un cuchillo, si ella viene a Cali, Colombia, y la vienen a atracar un hielo... ¡Caimito, niña! Esa hembra lo coge. Le coge ese cuchillo y luego le hace la... Ella primero deja que la tenga hasta acá, ¿no? Obvio. Ella primero deja que la vaya aquí. Perdón, señor ratero, ¿será que puede ponerme el cuchillo aquí? Es que no sé cómo defenderme del cuchillo allá. ¿Puede ponérmelo aquí? El ratero, sí, señorita. Y ahí, ¿qué va a pasar? Si me atreve la brasa ahí... ¡Ja! Y me atreve la brasa ahí... ¡Ja! Y la choza, y la choza, y la choza. Bueno, eso ya me parece tan absurdo, güey. Es putamente ridículo. Y es lo que le está vendiendo este señor a la gente. Unas tácticas que uno queda como... Entonces, ¿alguien va a morir en Detroit por culpa de este viejito? Por culpa de este gordito. ¿Por qué los desarmes de escopeta son vitales? ¿Verdad cómo lo tienen como...? ¡Míralos, por favor! ¡Por Dios, mírenlo! Este señor quiere ser un Power Ranger, güey. Pero, pues, no. ¿Él de verdad cree que eso es algo...? ¿Él de verdad cree que eso es algo como...? O sea, que se ve cool. Cuando hace ese boving and weaving al principio. Mira cómo saca la cabeza a la derecha para que no le disparen. Estos ataques, como ustedes ven, funcionan perfectamente contra un humano quieto. Pero, pero que está quieto y que no se mueve. Es funcionar. O sea, si tienen un maniquí apuntándoles con una escopeta... Traten eso. Probablemente va a funcionar. Y si no, déjense atracar. Déjense atracar. Si ustedes no tienen un tote para bolearle... Déjense atracar. Ese cuchillo los va a descocer. Y ese fierro los va a dejar cagando por el ombligo. Déjense atracar. ¿Qué hijueputas? A menos, claro, que bueno, ustedes verán, yo confío en ustedes. Más que en mí para la defensa personal. ¿Qué puta pueda saber? Si ustedes ven que lo pueden morder a... ¿Sí me entienden? Lo pueden matar a mordiscos. Mátenlo a mordiscos a ese hijueputa. Háganle. Pero, si ven que están con el cuchillo en la... Sí, no piensen... El gordito en internet me dijo que le pegaran así. Simplemente, denle la billetera y rueguenle a Dios y sean buena gente y traten de charlárselo. Y de pronto les devuelven los puchos o algo. Nunca sabe uno a dónde les lleva una conversación. Nunca sabe uno qué le va a devolver el ladrón. Entonces, ¿qué? Bueno, ese fue el programa de hoy. No tenemos ningún otro tema. Y si lo tenemos, se nos olvidó. Les agradecemos mucho por estar aquí. Síganos en otro episodio. Vamos a empezar a subir esto todas las semanas. Es el plan. Es de pronto el lunes. Ojalá el lunes. Gracias por escucharnos. Y ya. Música. 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 Música.